Bueno, con la experiencia de las misiones parciales he subido esta campeonación igual, teniendo en cuenta que esto da 1500 más y cada nivel de campeón son unos 20.000 al principio, seguramente acaba a nivel 6 y solo me queda farmear fragmentos de memoria. Así que, voy a seguir con esta, ¿no? Repetimos la primera, que es muy sencilla. Yo creo que con una, las misiones más igual salen. La clave sobre todo es, las casas de los enemigos, para cogerlos muy en su casa. Cambio un poco el equipo con lo que me fueron soltando. Me cayó esta en 5 estrellas, que me da plasma en remates de combo ligeros y ataques poderosos. Esta, que es casi perfecta de mi, me da el daño de partículas PIM otra vez en la flecha dispersa, así que genial. Esta es la más alta, la cha que tengo, nada que es destacar, más que a veces me da madura extra. Y esta, si mato mucho sin recibir hostias, también me da más defensa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¿Acaso no nos enseñaron que ese sentimentalismo era una debilidad? ¿Es que no entendimos que las personas se entrometan? Barton, Rogers, Bishop, Khan... Khan no ha aparecido todavía. ¿Has unido unos cuantos apoyos o daños colaterales? La división es tuya. ¿Qué indocente al pensar que mi objetivo era esa ser la Harm? Solo fue un primer contacto, nada más. Deberíamos vernos algún día y abrir el baúl de los recuerdos, o del olvido. Tómate tu tiempo, no hay prisa. Luego eso en ruso, que a saber lo que es... Yereka. Así que igual sabemos algo más de ayer. ¿En el futuro? ¿O será? ¿En el futuro? ¿En el futuro? ¿En el futuro? ¿En el futuro? ¡Suscríbete! 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 ¡Va muy bien! ¡No voy a subir al guberto sin cara! ¡Ay! ¡Suscríbete! Vale, no hay mal que por que no venga Son fragmentos extra 9, vale 10, 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 vale